Hola, soy Sara Gracia, técnico de Cooperativas Ayas, en Acoruña. Para controlar malas hierbas como la juncia y otras de difícil control, ¿qué nos aporta la combinación de Decano con otras soluciones del porfolio? Decano es nuestra solución estrella y más apropiada para el control de juncia y otras malas hierbas resistentes, tanto dicotiledonias como granillas, siendo también un especialista en el control de digital. En este año, recomendamos su mezcla con sajón para cubrir el gran abanico de malas hierbas que afectan a nuestros cultivos del año. Tú decides Ascenza, porque eres imparable.